Camisa roja, pantalón azul y medias rojas, el equipo hondureño para la fotografía, totalmente de blanco. Hay bastante entusiasmo en el equipo Catracho, platicamos con Rambo. Antes del partido estaba un poco decepcionado porque va de suplente. Seguramente que, al igual que en el partido de Costa Rica, cuando perdimos 2 a 0, habrá varios tiros libres a favor de Honduras. Ojalá que en el segundo tiempo se puedan dar esos tiros libres para que los pueda lanzar Rambo. Y aquí están los capitanes, Amado Guevara y Walter Centeno con el árbitro Marco Antonio Rodríguez. Tiene 35 años este pastor evangélico que dirige el partido. A su lado está uno de los mejores auxiliares de la CONCACAF. El árbitro auxiliar Camargo. Ese era central, era árbitro central y seguramente que estará en el Mundial junto a Marco Antonio Rodríguez, el árbitro mexicano que controlará el partido. Disipada cualquier duda, en la formación solamente esa modificación. Esta es la banca de Costa Rica que ya la habíamos repasado. Lo cierto que se anunciaba que podía jugar Cristian Bolaño. Ante la duda si jugaba o no Walter Centeno el partido. Se recuperó el paté Centeno. Lo vi a don Rodrigo Kenton un poco relajado. Me encontré cogiendo en el camerino. Y así la gente le da una gran ovación a la selección de Honduras que hoy presenta a Dani Turchos. Creo que Dani Turchos fue titulado en un partido contra México. Sí. Y que no estaba contentado para abrir. ¿Se acuerda? Sí. Y Dani además es sobreviviente del 5 a 2 en Costa Rica en agosto del 2004. Y también de la derrota 3 a 2 en Tegucigalpa el 2001. Él y Amado son sobrevivientes de esos partidos. Aunque del 5 a 2 también está sobreviviendo Noel Valladares. Y está sobreviviendo Maynor Figueroa. Ahí le corresponderá salir en el primer tiempo al equipo Tico. A la izquierda de la pantalla. El portero Keylor Navas se toca el corazón. Y el árbitro, señoras y señores, está listo para dar por comenzado el partido. Aquí está con el 5. Arranca el partido y a vivir la emoción relata Orlando Ponce. Comenzó el clásico. Aquí no habrá ninguna duda. La tiene la selección de Honduras con Wilson Palacios. Otra vez la maneja Wilson Palacios. Balón para Dani Turcios. Buscando la primera asistencia. La domina mejor Darío Delgado. La manda al ataque. Regresa bien en la defensa Osman Chávez. Vamos a manejarla en el medio campo con Amado Guevara. Amado para Mauricio Sabillón. Llega la marcación en el medio campo del cuadro de Costa Rica. La rescata bien. Llega Sabillón. Mejor en la zona defensiva. El equipo de Costa Rica. Una indicación de Marco Antonio Rodríguez. Posesión de balón para Costa Rica. Así comienza este partido. Un partido vibrante en el estadio olímpico de San Pedro Sula. Mande la palabra gol al 35-7-9. Diga qué equipo gana el partido. Y participa en el sorteo de 15.000 lempiras. Al terminar el juego. La palabra gol al 35-7-9. Te podés ganar 15.000 lempiras en efectivo. Atención. Vemos a Harold Wallace que estuvo la semana pasada. Varios sobrevivientes de ese fatídico partido. Del Liberia Milla contra el Real España. Él y Carlos Pavón son los más veteranos de cada equipo. La tiene ya la selección de Honduras. La manda al ataque Emilio buscando conexión para Carlos Costri. El balón viene para Carlos Pavón. Tiene la asistencia de Dani Tulcio buscando para Carlos Costri. Que la mata con el pecho. Le va a pegar. El árbitro dice que no. Cuando se va a encarar Carlos Costri con esta defensa de Costa Rica que lo llevaba presionado Darío Delgado. Ya vamos a ver la repetición de la jugada. La primera invasión de Honduras al área de Costa Rica. No mostró tarjeta el árbitro. El árbitro no mostró tarjeta. Ahí están reclamando. Pedía penal la selección Catracha. Vamos a ver la repetición de la jugada. La reiteración de la jugada. El pelotazo para Carlos Costri. La para con el pecho Carlos Costri. Lo va tomando y le comete falta. Me parece falta. Tenemos el ángulo inverso para verlo más claramente. A ver si realmente hay falta contra Carlos Costri. Sí, hubo mano. Pero hubo mano antes. Hubo una mano de Carlos Costri de cualquier manera. Pero si la dejó pasar la jugada. Después hay una falta. Que le comete Darío Delgado a Carlos Costri. Tiene que tener cuidado con esas manos. Carlos Costri. Contra México hubo dos. Atención. Viene manejando la pelota. Relato Orlando Ponce. Cuidado con Andy Errón. Cuando estaba fallando la defensa de Honduras. Al final. Nos pudieron haber remarcado una falta penal. Carlos Costri sobre Darío Delgado. Este jugador que hoy es titular. Está con el gran Freddy Fernández WF. En la zona central del equipo de Costa Rica. Va a colocar el balón Noel Valladares. Estamos iniciando este partido. Clave. Súper clave. En el camino al Mundial de Sudáfrica 2010. Hay que ganar sí o sí. Como sea hay que ganar este partido ante Costa Rica. Emilio Izaguirre alimenta la zona de ataque. Se le ve el balón. La va a ganar Carlos Pavón. Qué buen trabajo el de la defensa. Aquí toca Harold Wallace. Vamos otra vez. La tenemos en el medio con Wilson Palacios. Se quitó la marcación de Walter Centeno. El balón viene para Ramón Núñez. La apertura. Va a llegar la posibilidad para Ramón Guevara. Levanta centro. Parecía que el balón le iba a mandar al área. Se cruzó en el camino. Harold Wallace y destaque de banda para Honduras. Está jugando bien Honduras. Con mucha animación. Vamos Honduras. Vamos por el gol. Bien, se le escapó la pelota a Emilio. A Emilio Izaguirre, lateral izquierdo. Atención porque Trinidad Tobago llegó hoy a cinco puntos al derrotar uno por cero a El Salvador. El Salvador y Trinidad tienen cinco puntos. Honduras tiene siete. México llegó a nueve. Estados Unidos tiene diez. Y si ganamos hoy, alcanzaremos a los Estados Unidos en la segunda posición de la hexagonal. Despeja a Kelo Irrabas. Considerado el mejor portero de la Copa Oro. La deja pasar la defensa de Honduras para Mauricio Savión. Son los primeros minutos. Este es el cálculo para ubicarse en la cancha el equipo de Honduras y Costa Rica. Cuidado que se le puede escapar el balón a Emilio Izaguirre. Tiene la marcación del Calle Alonso, jugador del Zapriza. La tiene mejor Emilio Izaguirre. Tocó para Wilson Palacio. Se la quitaron. Qué robo que le hizo Andy Arrón. Tiene el balón de Celso Borges. Atención para Esteban Sirias. La tiene en la parte defensiva Junior Díaz. Díaz para Paté Centeno. ¡Qué silbatina! La que le hace Gawaltre Centeno. Buscaba con una pantalla engañar la defensa de Honduras. Me preocupa que dejen a Centeno totalmente solo. Con diez, quince metros a cada lado. Para poder maniobrar con la pelota totalmente solo el creador Teco. Atención a Honduras con Amado. Amado Guevara para Ramón Núñez. Va a afrontar una marca el del Cruz Azul. Tiene el espacio. Va a buscar la pared. ¡El toque! ¡Gol! La acción no cuenta. La acción no cuenta. Nos mataron el grito de gol de Carlos Yair Kostli. Cuando encaró solo al portero Kyler Nava definida con la zurda maravillosa. Y le marcaron posición adelantada. Sí, ahí, ahí. Se quedó adelantado. Se quedó adelantado, sí. Si el pase hubiera sido... Bueno, qué jugaba la Ramón Núñez. Sí. Cómo transportó ese balón Ramón Núñez, ¿no? Qué calidad. Sí. Tenía que haber pasado... O sea, si fuera un pase directo a Kostli no hubiera habido problema. Pero el segundo jugador que toca la pelota, ese hace que Kostli esté en posición adelantada. Levantó la mano Marco Antonio Rodríguez para marcar posición adelantada cuando estábamos listos para gritar el gol de mi país. El árbitro que marcó la posición adelantada es Alberto Morín, también mexicano, que está por el sector popular. Mientras en el sector preferencial corre el árbitro mundialista auxiliar José Luis Camargo. Un ex bailarín que estuvo en el Mundial Alemania 2006. Ya comienza a tener cierta polémica discusión. La jugada primera de Carlos Kostli en la calle una mano y después le cometen una falta porque en la otra posición adelantada correcta marcada para Carlos Kostli. La tiene Costa Rica Esteban Sirias. La recuperamos con Wilson Palacios. Salida de Dani Turcio. Nos están apretando. La gana Junior Díaz. Levanta centro. Se equivocó. Junior Díaz. El balón mire para el Calle Alonso. El del Zapriza. Le manda centro. Pasadísimo. Junior Díaz. El balón lo va a ganar. Cuidado la salida. Marco Antonio Rodríguez quita el balón y se lo da. A don Noel Valladares. Porque ya el árbitro Camargo había indicado la posición adelantada. Tiro libre que favorece a la selección hondureña. Costa Rica está pasando el aluvión catracho. Son momentos claves. Honduras tiene que marcar en este momento algún gol. Porque tiene que aprovechar el momento anímico del partido. En la medida que vaya transcurriendo el tiempo. El equipo Chico va a ir atatándose. Se va a ir tranquilizando. Y será más difícil. ¡Vamos, público! ¡Vamos, Honduras! ¡Vamos por el gol! El saque de banda la tenemos en territorio propio con Maynor Alexis Figueroa. Para Osman Chávez. Tiene por la derecha Mauricio Sabillón. La pelota viene por arriba. El balón mire la posibilidad para Carlos Kosti que está metido en el área. Carlos Kosti va a afrontar la aparcación de Harold Wallace. Línea atrás para jugar con Amado. ¡Qué jugada! ¡Le caí con Carlos Kosti! ¡Le tapó caído en nada! Le queda Ramón Núñez. Seguimos con la posibilidad para Ramón Núñez que levanta centro. El balón mire el segundo poste. Ahí llega este Mancilla. ¡Pegale Wilson! ¡Pegale Wilson! ¡La elevó! ¡Le pegó arriba a Wilson Palacio! ¡Le reclamó! ¡Uno de sus compañeros que estaba solo! ¡Así es! ¡Honduras tiene cerca el gol! ¡Estamos cerca del gol! ¡El gol está calientito! ¡Ocho minutos! ¡Aquí va Ramón Núñez! ¡Después de la gran jugada de Kosti! ¡Ramón levantó el centro! ¡La pelota la va a devolver de cabeza un defensa! ¡Y le cae a Wilson! ¡Wilson que hace un recorte! ¡Aquí está el recorte! ¡Tenía solo a un compañero! ¡Pero prefirió tirar! ¡Era Dani Turcios! ¡Que la pedía atrás! ¡Danilo Turcios! ¡Para Carlos Pavón que la ganó bien! ¡Busca para Carlos Kosti! ¡Tenemos! ¡Dominado a Costa Rica! ¡Buen control de Emilio Izaguirre! ¡Posesión de balón para Costa Rica! ¡Honduras cerca! ¡Acariciando el gol de la apertura! ¡En el estadio Olímpico de San Pedro Sula! ¡Vamos con el saque de banda para ejecutarlo! ¡Tenemos a Harold Wallace! ¡La tiene la maneja! ¡Venga bien! ¡Este es Álvaro Saborío! ¡El balón para Junior Díaz! ¡Viene la pelota a la zona de ataque! ¡Va a buscar para Harold Wallace! ¡W Wallace! ¡Ahora viene para Saborío! ¡Le pegó! ¡Le pega muy mal Saborío! ¡Con la derecha! ¡Jugador de Sion de Suiza! La única vez que Carlos Pavón le marcó gol a la selección de Costa Rica fue hace 10 años en el torneo de la UNCAP 1999 que Honduras le ganó en Costa Rica dos veces a Costa Rica cuando se le ganó 1 a 0 un gol el único gol fue de Pavón y cuando se le ganó 2 a 1 uno de los goles fue de Pavón de los 51 goles con la selección nacional Carlos Pavón le ha metido solamente dos a Costa Rica cuando viene aquí el árbitro Marco Antonio Rodríguez a decirle bola a tierra a Noel Valladares a los 9 minutos y medio que la ponga en movimiento que la ponga en movimiento Noel Valladares la pelota viene buscando la zona de ataque es saque de banda Loto vive tus sueños Loto vive tus sueños toca bien Wilson Palacios el balón va a llegar a a la zona de ataque nuevamente saque de banda Loto vive tus sueños segunda vez en San Pedro Sula Costa Rica contra Honduras la última vez fue el 17 de noviembre del 2004 cuando empataron 0 a 0 y Honduras quedó eliminado de la Copa del Mundo de Alemania 2006 atención son los minutos tensos la tiene Armando Alonso cruza la frontera lo va a marcar lo cercano le quitó el balón bien Wilson Palacios aquí está el del Tottenham vamos con la salida Emilio Izaguirre para Ramón Núñez Ramón Núñez busca el espacio por dentro para buscar a Carlos Pavón la ganó mejor Freddy Fernández se mira muy superior el equipo hondureño se mira más o menos como se miró Costa Rica contra Alemania en el mundial del 2006 en el juego inaugural vamos Amado la tiene Amado Guevara Amado Guevara va a hacer el apoyo con Carlos Costa le ha mandado el centro pelota por arriba de pecho Junior Díaz con su portero Keylor Navas así está llegando Honduras creando con sus elementos que aparecen por la derecha por el centro por la izquierda para marear este equipo de Costa Rica tres goles de Amado Guevara contra los ticos Amado Guevara es el máximo goleador de los que están en el campo frente a Costa Rica le metió un gol allá en el 5 a 2 y 2 en el empate 2 a 2 Amado Guevara cuando aquí está con la pelota Harold Wallace el veterano jugador pico que ocupa el lugar de Mayri Mayri fue el que dañó a Perry Martínez en el partido de febrero en Costa Rica que le pisó los tobillos todo el primer tiempo tiene ese balón de Wilson Palacio la posibilidad para que llegue se le escape el balón a Mauricio Savillon y el saque de banda Loto vive tu sueño se acuerda como le hicieron a Walter Martínez fue Roy Mayri y lo sacó del partido comenzó blandándolo hasta que lo aniquiló hoy está en vez de él Harold Wallace que habitualmente ha sido suplente en la selección TICA tiene lanzamiento lateral para Costa Rica estamos 0 a 0 11 minutos de esta batalla la segunda que libran estas dos selecciones en el camino a Sudáfrica 2010 viene balón para Álvaro Saborillo que gran categoría para quitar Honduras con Emilio Emilio para Ramón Núñez que se quitó la marca dejó para Costa y buscaba nuevamente para Ramón Núñez hay falta muy bien cerca de la jugada Marco Antonio para marcar la falta a favor de Honduras así que hoy al igual que en el partido de febrero no está Rambo León en la alineación Catracha aunque hoy está en la banca en repetición de la falta contra Ramón Núñez falta de Freddy Fernández un jugador que llegó a la selección nacional ya veterano cuando era joven no era de la selección está en la selección desde hace unos tres años atrás tiro libre para Honduras de mucha distancia esas son para un jugador como Mumu Bernández que no está ni siquiera uniformado porque es mucha distancia de la portería que defiende Keylor Navas tiene Amado Guevara y Wilson Palacios está por ahí también Dani Turcio debe tener mucha potencia en la pegada para hacerle el gol a Keylor Navas va a llegar el disparo que salió de Ramón Núñez que resbala recupera bien Amado Guevara el balón lo va a manejar Wilson Palacios que bien se quitó la marca de Ron Wilson Palacios la evolución hacia la pared con Carlos Pavón llega la marca de Walter Centeno y el saque de banda Loto vive tu sueño es el partido número 52 en la historia de estas selecciones nacionales 15 triunfos catrachos 15 empates y 21 triunfos de Costa Rica en la historia de Honduras contra Costa Rica pero en eliminatorias ellos solamente nos ganaron en Honduras una vez en el 2001 el 1 de julio por 3 goles a 2 recibe indicaciones Emilio Izaguirre de Reinaldo Rueda las primeras indicaciones el lateral izquierdo que es el que está marcando Alcay Alonso Keylor Navas porterazo del Zapriza rechace ese balón Maynor Figueroa el balón lo va a manejar Honduras la tenemos la manejamos falta que marca Marco Antonio Rodríguez cuando llegaba Carlos Cosli le marca una falta a favor de Costa Rica en el medio campo Honduras ahí está la repetición de la jugada en la que Cosli comete falta toma la camiseta se apoya en él lo agarra de la camiseta hubo falta del jugador catracho tiro libre para Costa Rica vamos al tiro libre para Costa Rica estamos 0 a 0 en el olímpico de San Pedro Sula con la señal de Televisentro en vivo eliminatoria rumbo al Mundial Sudáfrica 2010 el balón para Junior Díaz Junior va a centrar le pegó quería mandar un centro más abierto debía la incomodidad de la marcación del defensa de Honduras se saca de puerta Costa Rica cabe dos veces y un poquito más en el territorio catracho aparte ellos tienen 4 millones de habitantes nosotros somos casi 8 millones y hay nuevo y hay nuevo lateral de la loto de tus sueños que favorece al equipo catracho vamos por el gol llegamos a los 14 y medio minutos de la primera parte 0 a 0 estamos manejando haciendo el trámite para conseguir ese gol que nos ponga en ventaja en el olímpico Wilson Palacios atrás quedó Celso Borges el centro llega para Ramón Núñez la adelanta mucho la vamos a intentar recuperar tenemos que recuperarla la tiene Andy Errón que barrida como le quitó el balón a Amado Guevara a Amado se la quitó a Emilio Izaguirra aquí está el lobo Amado Guevara tranquilizando las aguas se apoya bien con Dani Dani para Amado Guevara tiene para desmarcarse va a mandar centro aporta que busca por arriba para Carlos Pavón se le fue el balón a la última línea pero que categoría la que está mostrando Amado Guevara en el medio campo fue conductor del Zapriza Amado Guevara a principios de este siglo Amado Guevara fue titularísimo del Zapriza de Costa Rica hubo varios hondureños que fueron en Costa Rica Anamán González Nicolás Toazo el hermano mayor de David y aquí vemos a Rodrigo Kenton en ese balón a la zona de ataque estamos viendo más ahí unos días como un zaguero central con Darío Delgado y con Freddy Fernández para que sean carrileros el caso de Harold Wallace y la espiria saque de banda loto vive tus sueños solamente dos veces nos han ganado en Honduras en 1955 cuando Costa Rica tenía uno de los mejores equipos de América en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Tegucigalpa con Casato Cordero y muchos otros atacos duras atención la tenemos en el medio campo vamos con Ramón Núñez Ramón Núñez pasa para Carlos Costri falta contra Carlos Costri un trabajo de sacrificio para llegar a su propio campo a auto a abastecerse la tiene Ramón Núñez Núñez enfrenta la marca de Andy Herron va a buscar compañero desmarcado y este es Emilio Izaguirre Emilio la jugó bien para Ramón Núñez que se quita bien la marcación de Darío Delgado levanta Centro rechaza bien en la zona defensiva Junior Díaz es el tercer central el balón va a llegar para Emilio Emilio bien para Carlos Costri para Emilio el pase va a llegar Dani Tuncio podemos abrir pareció penal pareció penal pareció penal disparo de Sabio Sabio Fabián, 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 Mauricio Fabián, a los 17 minutos de la etapa de inicio, Fusila Caillor Navar, Honduras 1, Costa Rica, 0. Después que el árbitro se había tragado un claro final, dejó seguir la jugada y desde atrás le pegó el defensa del Maratón hacia el fondo de la malla. Una reiteración, ahí está clarísima la mano del defensa tipo, eso era penal como el de Beata en Estados Unidos. Y aparece Fabián y le pega con fuerza, derechazo a la esquina, ganamos 1 por 0, colazo de Mauricio Fabián, aquí está el derechazo de Fabián hacia el fondo de la malla. No había portero, estaba caído el portero Keylor Navarro, no había portero en Costa Rica, se la da, Emilio se la dio a Dani, aquí está la jugada, cuando deja atrás la marca, le pega de derecha y la mano en el área, la rechaza Harold Buenas con la zurda, el portero de Costa Rica está caído, no hay portero. El penal lo había cometido Delgado, la mano fue de Delgado, así que ya vimos la mala intención del árbitro mexicano. Independientemente de nuestra alegría por el gol, es claro que el árbitro dejó de marcar un penal, cuidado con Chiqui de Ácula. A los 17 minutos se abrió la puerta, Mauricio Sabián, el correcaminos del maratón se la encontró después de la acción en el área, no lo pensó en pegarle, le soltó un derechazo. No había portero, estaba caído el portero Keylor Navarro que sigue en la cancha, ya se tiraba en el césped, está reclamando, llega Harold Buenas y el señor Rodrigo Kenton. El otro es Luis Diego Arnaz, el asistente, está llamando a los jugadores, algo pasa, no sé, ¿por qué está llamando a los jugadores? Sí, está llamando a los jugadores para advertirlos, porque estaban reclamando, no sé, los sueños del caso es que el portero Keylor Navarro se quedó tirado. Bien, vamos a estar el próximo domingo, en Honduras Kitchen, en Los Ángeles, en el Festival Catracho. El árbitro está suspendiendo momentáneamente el partido, vamos a ver, algo está queriendo hacer este árbitro, era claro penal y no lo marcaste, era claro penal Chiqui Drácula, de Delgado, así como la de Beata en Estados Unidos. ¿Por qué el mexicano de Estados Unidos lo marca y vos mexicano aquí no lo marcás? Y se va a estrellar Carlos Kostli, termina producto de la persecución por el balón, Carlos Kostli va a impactar con Keylor Navarro, que ya no puede recuperarse, ya no se puede dar cuenta del disparo que le va a hacer Mauricio Sabillón para vencerlo. Están reclamando a los jugadores hondureños porque está perdiendo tiempo y si el portero le dan un compate espera para saber si se puede recuperar o no, lo cierto es que fue una jugada fortuita de Kostli. Totalmente, que lo cambie, pero a mí lo que me preocupa son las malas intenciones que haya demostrado el árbitro. Por suerte acabó esa pelota, estremeciendo la red, le hicimos el 1 a 0 ya a Costa Rica con Mauricio Alberto Sabillón. Envía la palabra gol al 35-79, Dike Honduras va a ganar este partido y participarás en el sorteo de 15.000 lempiras en efectivo al finalizar el partido. Estamos ganando 1 a 0 con gol de Sabillón, aquí en el Estadio Olímpico, llegamos a 21 minutos casi de la primera parte. Este es el partido número 112 para Honduras en eliminatorias. El último fue contra El Salvador que ganamos 1 a 0 aquí en este estadio. El portero Keylor Navas va a la camilla, así que se autorizará el cambio. Ahí se prepara el portero suplente número 18 de la selección de Costa Rica para ingresar en reemplazo de Keylor Navas. Atención, vamos a esperar qué fue lo que decidió el árbitro porque justamente nos estaba llamando, Reinaldo Sería nos está llamando, árbitro, para decirnos que si él no reanuda el juego, él puede invalidar el gol. Atención, porque esto sería lamentable con todo lo que hemos venido mencionando de este árbitro, Marco Antonio Rodríguez. Primero, no marca una falta penal, tendría que marcar la falta penal. Entonces marca el penal, Abón. Si anulaste el penal, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Si anulaste el gol, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Por lo que estamos viendo, el árbitro está invalidando la jugada. Tiene que marcar penal entonces. Tiene que marcar falta penal. Porque es una falta penal, si no va a conseguir el gol, tiene que marcar una falta penal, porque si hay una falta penal. Parece que va a ser bola a tierra, parece que va a ser bola a tierra. Parece que es bola a tierra. El árbitro, Chiqui Drácula. Advertimos lo que iba a pasar, tercer árbitro mexicano. Tercer árbitro mexicano en forma consecutiva. Nos metieron la mano y el brazo en la boca. Y además se encierro en el partido. El público le grita lo que les tiene que gritar. Se va, tiene que irse de la cancha. Yo no sé qué pasa con Keylor Navas. Porque la impresión que tenemos, ya la vamos a ver nuevamente con Juan José Romaña, es que el producto del impacto, costiva por el balón y va a pegar con Keylor Navas. Por eso el portero ya no está incorporado, no tiene nada que ver. El árbitro no se ha percatado, entonces el balón está en juego. Si dispara Mauricio Savión, no tiene por qué invalidar el gol, la jugada. Así es. O marca el penal, o deja seguir la jugada y es gol. Pero si no marcó nada, el árbitro lo que está haciendo es seguir las instrucciones de la CONCACAF. Tercer árbitro mexicano consecutivo. Se tiene que ir, se va Keylor Navas, ingresa al partido, lo están diciendo de todo a Marco Antonio Rodríguez. Increíble, dio una bola a tierra y le quitó el gol a Mauricio Savión. Esto es... Y enfrió el partido, y logró enfriar el partido. Logró enfriar el partido, ladrón. El ladrón mexicano Marco Antonio Chequedrácula anuló el gol, Catracho. Vamos a ver si sale de Honduras. Viene manejando la pelota. El equipo de Costa Rica, saque de banda de la Loto, vive tus sueños. Le están gritando de todo, árbitro vendido, árbitro vendido. Así le dice la gente, árbitro vendido, árbitro vendido. ¿Cuántas veces le dijimos el 5 Deportivo? ¿Cuántas veces lo escribimos? ¡Hoy cumpleo Chequedrácula! Los Catrachos somos así. Dejamos que nos roben en la casa. Viene con la pelota el equipo de Costa Rica. Aparece la defensa hondureña. Y aquí viene para Ramón Núñez. La tiene Ramón Núñez, estamos 0 a 0. El árbitro invalidó el gol de Sabillón. En final partido, el Chequedrácula. Hay que ganar contra todo. Hoy queda demostrado que estamos en adversidad después de lo que acaba de hacer Marco Antonio Rodríguez. Le ha robado un gol a Honduras después de que lo marca Mauricio Sabillón y antes se come una falta penal. Falta, tiene que ser para María. Una falta por atrás. No puede ser tan consecuente contra Carlos Pavón. Bueno, así que estamos empatando 0 a 0 con este arbitraje parcial del tercer árbitro mexicano consecutivamente que nos designa a la CONCACAF. Mexicano contra Estados Unidos. Mexicano contra El Salvador. Mexicano hoy contra Costa Rica. Qué bonito, ¿no? Marcó bola al centro. Él conseguió el gol. Él dio el gol. Sí, concedió el gol. Y después no reanuda el juego. Y cuando lo va a reanudar dice mejor, invalidó el gol. ¿Será que lo llamaron de celular de México? Le bajó los ánimos al equipo Catracho. Vamos Honduras. Hay que pelear contra la adversidad. Para Wilson Palacios. Amarilla para Palacios. Y además descontroló al equipo hondureño. Bueno, a mí me hubiera expulsado, la verdad. Yo le hubiera pegado un cachimbazo en la trompa a Cheque Drácula. Bien, a mí me expulsaría rapidito. Y aquí está el equipo de Costa Rica. Viene con la pelota Walter Centeno. Centeno pasa hacia adelante. El balón viene para Saborillo, que la toca para Celso Borges. El balón viene ahora para el jugador Díaz. Ahora Cesarina, Costa Rica. Golpe psicológico, vamos Honduras. El balón viene para Guevara. Guevara para Pavón, peligro de gol. Y ahora marcaste off-tide, cabrón. ¡Qué barbaridad! Le marca posición adelantada Carlos Pavón, el asistente. Vamos a verla ya con la tecnología de Televicentro. Si saben lo correcto, cuando el balón va a salir... Ahí va a salir el balón y apenas se queda adelantado Carlos Pavón para el fuera de juego. Bien, ojalá que Honduras gane el partido. Ojalá que Honduras gane este partido. Del contrario, la salida del Olímpico va a ser complicada. Viene con la pelota el equipo Chico. Remate que se estrella en un defensa. Aparece recogiendo la pelota Ramón Núñez. Ramón que la juega en el medio del campo para Izaguirre. La tiene Emilio y se desmarca a Cosley. ¡La tiene Emilio! Emilio para Cosley. Vamos Cosley. La tiene Cosley. Se va acercando Cosley. La pide Pavón. ¡Tiene Cosley! La sigue. Se la quitaron a Cosley. Se la quitó a Cosley Freddy Fernández. La sigue ahora buscando Honduras. El balón le cae a Walter Centeno. A Centeno lo marca Emilio Izaguirre. Centeno la pasa. Para Alonso. Ahora Celso Borges. Borges para Walter Centeno. Centeno al medio para Saborío. Ahora toca Costa Rica. ¿Cómo influyó psicológicamente? Sí, tiene alas Costa Rica ahora porque sabe que tiene un aliado más en la cancha. ¡La mano peluda! ¡Telacón que caza a través de Chiqui Drácula! Señoras y señores, a Honduras le juegan con todo en contra. Este es el otro portero, González. Ricardo González que entró por Keylor Navas que se lesionó en el choque con Carlos Coffey. Así que estamos 0 a 0. Lo peor de todo fue que entró el partido y quitó la animosidad del equipo hondureño. Allá va el portero Noel Valladares. Sí, porque estaba sometido Costa Rica. El gol estaba caliente. Se sentía que el gol de Honduras estaba en cualquier momento. Y al interrumpir el partido, tres o cuatro minutos, le permite a Costa Rica tranquilizar un poco las aguas porque estaban muy turbulentas. Y lo ha hecho crecer el arbitraje de Marcos Antonio Rodríguez a Costa Rica. Que no le ha llegado a Noel Valladares. Aquí está con la pelota el equipo de Honduras. La tiene Wilson Palacios. Palacios la juega para Ramón Núñez. La juega Ramón Núñez. Se va acercando a Ramón. Tiene Ramón. Ramón en el centro. Entró por un peligro de gol. La pelota en el área. Aparece quitando la pelota el cuadro de Costa Rica con Harold Wallace. Aquí viene Wallace cambiando en busca de Saborío. Intenta cabecear en la defensa. Hay falta de Errón. Tarjeta amarilla. Andy Errón. No me parece que sea para tarjeta amarilla. Pero la muestra porque Costa Rica es el próximo rival de México. Y así mata dos pájaros de un tiro el árbitro mexicano. Va atacando el equipo hondureño. Viene centro peligro de gol. Atención. La pelota sale de la cancha. Sabillón se fue hasta el fondo. Mauricio Sabillón para mandar un centro. Pero la mandó demasiado cerrada. Creo que era un poco difícil porque estaba cerca del banderín de esquina. La preocupación incluso comienza a haber problemas ya aquí en las tribunas. La violencia que puede generar no la estamos alimentando nosotros. Sino que la gente está viendo lo que está pasando acá. Cómo le han robado ese gol a un nivel. Y una falta penal. Saludamos a la gente de Caribe en Miami que también está presenciando este partido. La Palapa en la Ceiba. Teco's Vila aquí en San Pedro Sula. Todo el mundo está indignado con la actuación del árbitro mexicano. Viene con la pelota Harold Wallace. Pelotazo buscando allá a Errón. El despeje de Román Chávez. Busca la pelota Centeno. La tiene Centeno. Pelotazo de Centeno. Buscando a Saborío. El hijo de Álvaro Granman. McDonald's. Ese Álvaro Saborío. Una de las glorias históricas del fútbol de Costa Rica. El baloniere para Ramón Núñez. Pelotazo de Núñez buscando a Costly. Avanza con la pelota Carlos Costly. Perseguido por Junior Díaz. La tiene Costly. Una falta. Le reclaman para que muestre a María. Vamos a ver cómo califica. Levanta la bandera el señor Morín. Para marcar él fuera la falta. Vamos a ver. Aquí va. Fíjese en Junior Díaz. Ahí va Junior Díaz. Le pone el pie. Sí, no. Solo para la falta. No es para María. Es solo para la falta. Sí, sí. Está bien ahí. No era para María. Dos sueldos hoy para el árbitro Marco Antonio Rodríguez. Uno de Costa Rica y otro de México. Además de su sueldo como árbitro. Tiro libre favorable a Honduras. Vamos a Honduras. Vamos por el gol. Estamos cero a cero. Dani Turcio frente a la pelota. Está desmarcado Wilson Palacio. Vamos a Honduras. Vamos por el gol. Viene el tiro. Cabezazo en la defensa. Devuelve la pelota. La busca Dani Turcio. La pelota picando. Aquí la tiene Honduras. Viene cabeceando. Quedara. El balón para Wilson Palacio. La tiene Wilson. Wilson levanta el centro peligro de gol. Atención. Dentro del área. Pum. Ocupa. Tira Kostly. Golazo. 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 Carlos Kostly. Sí, sí, no. Clavó la pelota en el fondo de la valla. Honduras uno. Costa Rica cero. Un árbitro y todo. Carlos Kostly la meteó. Golazo implacable de Carlos Kostly para romper. Se encontró con el balón en el área y futilar a Ricardo González para bautizarlo en el partido. La vamos a ver en repetición. Pelota que manda Wilson Palacio. La rechaza Junior Díaz y ahí está el acomodo. Y el disparo de zurda. Vea cómo Junior Díaz se complica. Pavón como que se la toca, como que le pegaba y se la da. En la zurda prodigiosa de Carlos Kostly. Que no lo piensa dos veces. Este es el alma. Es el ángel de la selección de Honduras. ¡Carlos Kostly! Es el quinto gol en eliminatorias. Y el número doce con la selección para Carlos Kostly. ¡1 a 0! ¡Ganamos! ¡32 minutos ahí está de zurda! ¡Cacheteando la pelota a Kostly! ¡Esta es el fondo de la valla! Era difícil para Junior Díaz porque lo encuentra como a contrapié. Ahí tiene que levantarse y hacer un gran esfuerzo para apenas despejarla. Pavón como que le quiere pegar. Se la toca de zurda. Y con la zurda. ¡Qué disparo de Carlos Kostly! ¡Ahora vamos a golear! ¡Vamos a Honduras! ¡La tiene Kostly! ¡Penal, penal, penal! ¡Eso es penal! ¡Qué disparo de Carlos Kostly! La molesta Kostly. Cartón amarillo. Vamos a ver la repetición de la jugada cuando Kostly se ve a la falta penal. Le da la espalda a Malcontorio Rodríguez. Cartón amarillo para Kostly. Vamos a verla. Ahí va a encarar. Ahí está el movimiento. ¡Es volta ladrón! ¡Es un ladrón! ¡Este árbitro es un ladrón! Cartón amarillo para Kostly. Por eso está muy molesto Carlos Kostly. Claro, porque no le van a pagar el billete si gana Honduras. A este ladrón de Chiqui Drácula no le van a pagar si gana Honduras. Bien, llegamos a los 33 minutos de la primera parte. Con un arbitraje de un ladrón que está en pantalla. Mírenlo bien. Si no ganamos, les cuento el hotel en que está. ¿Y esto qué es el evangélico? Sí, por suerte que es evangélico. La que lo parió. Tiene la pelota al cuadro, Tico. Vamos a ver quién es la pelota ahora. Rematando cerca. Primer disparo de Armando Alonso. Lo dejaron disparar a Armando Alonso para que se acomodara con una selección de Costa Rica que no la agarra, no la tiene. No aparece ni Celso Borges, ni Walter Centeno. Aquí tuvo que atreverse a pegarle, Noel, por cualquier forma. Iba bien para cerrar y tratar de interceptar ese disparo. Ha sido un espectador en el partido, Noel Bagadales. El partido es para Honduras, incluso se puede ganar como van a Costa. Este partido lo puede ganar Honduras por una buena diferencia. Sí, no sé si le van a pagar igual a Marco Antonio Rodríguez. Vienen, vienen. Vamos Honduras, vamos por el segundo gol. Tranquilidad. Viene con la pelota de Emilio Izaguirre. Emilio que la pasa. La tiene Ramón Núñez. La pide Cotli. Aquí está Ramón. Ramón que cambia mal y toca la pelota a Costa Rica. Ahí está Celso Borges. La pasa para Junior Díaz. La tiene Díaz en campo propio. Miedoso este equipo de Costa Rica. No es atrevido a jugar. Se tiene pánico Honduras. Cuando llega a medio campo ahí, comienzan a replegarse. Bueno, ellos no tienen en este momento un estadio tan grande como este. Pero lo van a tener porque traicionaron a la China-Taiwán. Y gracias a esa traición, la otra China, la continental, se comprometió a construir el estadio más moderno de América Latina. Que lo va a tener Costa Rica dentro de un par de años. Aquí está con la pelota Izaguirre. Izaguirre con la pelota. La pide Cotli. Balón que viene para Ramón. Ramón que la pasa para su compañero de juego, Izaguirre. Aquí está Izaguirre que se la devuelve a Ramón. Todo el equipo Tico se refugia en su campo. Está quebrado Costa Rica. Al extremo que ya Rodrigo Kenton ha mandado acelerar a Cristian Bolaño. No tiene nada en el medio campo. Honduras lo está pasando por encima. Viene con la pelota Honduras. Vamos, Wilson Palacios. Wilson Palacios que abre la parada para Sabillón. Sabillón, te robaron un gol. Aquí viene Sabillón. Recorta Sabillón. Siga Sabillón. Pasa la pelota. Entró en la pared. Peligro tira a Sabillón. La pelota la devuelve. El defensa lateral de la Loto vivió su sueño. Pobrecito Sirias. ¿Cómo lo está haciendo Mauricio Sabillón? Está convirtiendo la banda derecha en una autopista. No lo puede parar. Ni Sirias, que es el jugador encargado de marcarlo. Y Honduras está llegando constantemente por la banda derecha. Si ganamos hoy, que estamos ya ganando, le alcanzamos el puntaje a los Estados Unidos. Manda la palabra gol al 35-7-9. Dique Honduras va a ganar y participarás en el sorteo de 10.000 lempiras en efectivo. Perdón, son 15.000. 15.000 yucas. Va con la pelota el equipo hondureño. La tiene Isaguirre. Tira Isaguirre. La pelota cruza y se pierde. Sigue calentando bolaños. Honduras está sin tener precisión cuando tiene la pelota en algunos casos. Pero llega constantemente. También Emilio se atreve por la banda izquierda. Porque Costa Rica está replegado. Esperando a Honduras. Tratando de contraatacarlo. No le ha salido nada a Costa Rica en este primer tiempo. Y sobre el arbitraje, que ha incidido, tiene este partido así de 1 a 0. Cuarto gol en eliminatorias para Carlos Cosley. Uno a Canadá el año pasado. Dos a México. Este año, uno a Estados Unidos en Chicago. Y este que metió hoy a Costa Rica. Cuatro goles en eliminatoria para Carlos Cosley. El hombre que nos tiene ganando 1 a 0. Viene con la pelota Freddy Fernández. Mal pase. Tiene la pelota ahora Isaguirre. Ahí la pasa con Maynor Figueroa. Balón para Wilson Palacios. Aquí está Dani Turcios. Dani Turcios pasa para Amado Guevara. ¡Ole gris del público! Y seguirle pasa para Guevara. Y ahora viene Maynor. El balón de Sabillón. En el medio toca la pelota Ramón. Está tocando la pelota del cuadro hondureño. Aquí está el capitán Guevara. 125 es el número de partido para Guevara con la selección nacional esta noche. Nadie ha jugado tantas veces por la selección nacional contra selecciones. Ha acomodado Amado Guevara. ¡Atención! La roba Errón. 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 ¡Qué barrida! ¡Qué gran barrida! Osman Chávez. Inmensa categoría este zaguero. Cómo le robó esa pelota limpia. Excelente barrida de Osman Chávez. El número 2 del equipo que ha traído. Vamos a Honduras. Viene Wilson Palacios. Se va acercando a Honduras. El balón viene para su compañero Cosley. La tiene Cosley. Se acerca a Cosley. Vamos Cosley. Cosley en el área. Cosley, Cosley en el centro. Demasiada vitamina. Le pegó con potencia. Iba acompañándolo Carlos Pajón. Y también cerraba Wilson Palacios. Los ha hecho pedazos. Carlos Cosley por la izquierda y Sabillón por la derecha. No los pueden parar. Así es. Estamos ganando 1 a 0. A pesar del gol anulado. En realidad deberíamos estar ganando 2 a 0. Pero el árbitro invalidó un gol legítimo de Sabillón. Lateral de la 2. Vive tus sueños. ¿Cómo? Que ya no le tiremos. Que no le rumbemos maceta al árbitro. Bueno. Entonces el domingo. No diremos nada del árbitro Chiqui Drácula. Viene con la pelota de Ron. Y la pelota rebota en el defensa. Izaguirre. Lateral de la Loto. Vive los sueños. Apenas comienza Costa Rica a poder buscar por los costados. Andy Errón y Harold Wallace. Porque han sido muy esporádicas. Las veces que invade el área de Londres. Viene manejando la pelota. El equipo de Costa Rica la tiene Andy Errón. Cuando le ganamos 5 a 2. Los dos goles de ellos los hizo ese Andy Errón. Sí. En el estadio Alejandro Moreira Soto. El 18 de agosto del 2004. Estamos ganando peligrosamente 1 a 0. Y el público se quedó silenciado. Estamos a los 40 minutos. Son 39 minutos. Lateral de la Loto. Vive los sueños. Ahí está la pelota controlada por Costa Rica. Manda Centeno la pelota al área. Y aquí maneja la pelota el cuadro Catracho. Una falta que comete Calla Lonco. Que no puede con Maynor Figueroa. Gran trabajo de Maynor y de Oman Chávez. También como Escobas. Para contrarrestar cualquier intento. Este jugador no ha aparecido en el partido. Estos juegan bien solo en el Zapriza. Sí, me imagino que en el segundo tiempo ingresará Oviedo en el cuadro 5. Se hizo una buena Copa Oro. Tiene que tomar precauciones porque el partido se expone mucho a hacer la goleada. Aunque yo creo que Honduras está desaprovechando el primer tiempo para tener una mayor diferencia en el partido. Así es. Costa Rica está logrando enfriar, mantener esta ventaja 1 a 0. Para salir con otro planteamiento en el segundo tiempo ya con el partido calmado. En el segundo tiempo hay que meterle con todo. 40 minutos. Ganamos 1 a 0. Trae la pelota Alonso. Pasa para Errón. Roba Izaguirre. Da para Núñez. Toca para Wilson. Vamos Honduras. Wilson Palacios. Al medio para Capitán Guevara. Capitán Guevara. La pasa para Turcio. De primera para Mauricio Sabellón. La tiene Mauricio Sabellón. Sabellón para Dani Turcio. Vamos Turcios. Lateral del agosto. Viene tu sueño favorable Honduras. Señor Díaz. Llegó a ser la presión en la banda izquierda. La ha pasado muy difícil. Porque constantemente Honduras ataca por esa banda derecha. Ahora apareció Dani Turcios al igual que aparece Sabellón. Atención. Centro al área. Entró Pabón. Devuelve la defensa. Y ahora sale jugando el cuadro costarricense. Bastante retrasado. Errón. Entrega más la pelota. La robó Palacios. La tocó para Izaguirre. La juega para Núñez. La tiene Núñez. Núñez para Cosley. Aparece Izaguirre. Se la entrega Wilson. Wilson pasea la pelota. Viene para Maynor Figueroa. El hombre del Wigan. Entrega para Sabellón. En el medio Capitán Guevara. Entrega para Núñez. La tiene Ramón Núñez. Ramón cambia de frente. Buscando a Dani. Dani al medio para Guevara de nuevo. Ahora Núñez. La tiene Núñez. Núñez. Ahora Cosley. Aparece tocando la pelota. Izaguirre. La tiene Izaguirre. La echa a correr para Cosley. El anotador del gol va por la pelota. La tiene Cosley. Quiere intentar. Buen pase. Izaguirre. Peligro. Izaguirre tira. Gran tapado de González al córner. Otra vez Carlos Cosley. Con la categoría que nos está mostrando una vez más esta noche. Ve el arribo de Emilio. Ahí va Emilio Izaguirre como se desprende. Se mete en el área. Le pega de zurda. Métela dos manos. Ricardo González. El tiro de esquina es... Y Giselle. Atención. Ataca a Honduras. Centro de Izaguirre. De cabeza a la defensa. Vuelve a insistir el equipo hondureño. Cabeceó Dani Turcios. Y Wilson Falasio retrasa para su portero Noel Valladares que la para con el pecho. Y sale jugando en dirección de Sabillón. 42 y medio de la primera parte ganamos 1 a 0 con gol de Cosley. Y una jugada en la que invalidaron un clarísimo gol de Mauricio Sabillón. Ahí está el público sonando los chipotes. El público suena en chipotes. Roba la pelota a Wallace. Falta. Ha marcado falta a favor de Honduras. Una falta contra Ramón Núñez. Honduras que busca sus sociedades. Cuando va a ingresar lo mencionamos hace poco Bolaños. Porque no tiene nada en el medio campo. No han aparecido sus volantes y con este pueden lograr algo. Atención. Giselle va atacando al equipo hondureño. Sin embargo la defensa de Costa Rica se detiró de esquina de Dijicel. Se quedó desperfilado. Primero eres tú. Carlos Pavón se queda desperfilado de alguna manera porque quedó de espaldas al marco. Para buscar el acomodo. Y eso le dio la posibilidad al defensa para mandar al tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece al equipo hondureño. Va a lanzar Ramón Núñez el tiro de esquina. Ganamos 1 a 0. 43 y medio de la primera parte. Ganamos 1 a 0. Corner por Honduras. Se va Erron. Se va. Va a poblar el medio campo. Tiene que poblar el medio campo porque si no se puede comer la goleada hoy, Kenton. Ingresa Bolaños. Ya hizo dos cambios Costa Rica. Agota dos de los tres cambios. Mira el correr de Núñez. La pelota picando. Atención. Nadie puede venir al remate. Sale jugando Costa Rica con Celso Borges. La quita Honduras. Sin embargo, falta. Cometió falta en las narices del árbitro. El defensa hondureño Figueroa. Llegó al ataque. Estaba cerca la jugada del señor Marcos Rodríguez. Por lo menos tiene que adicionar unos 5 o 6 minutos. Por todo lo que se ha perdido. Vemos la repetición de la falta. Sí es una falta de Osman Chávez contra Armando Luz. Viene Costa Rica con Junior Díaz. Pelotazo hacia adelante. Ganamos 1 a 0. Ataca Costa Rica. Vamos público. Grita en Honduras. Viene avanzando el conjunto. Catracho que intenta robar la pelota. Vamos. No ve la pelota. No falta. Ay, 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 ay. Qué dolor. Me parece que es para María. Qué dolor. En la chimpinilla le pegaron al jugador Catracho. A María. Es imperdonable que no mostrara la María. Ahí ve a la barrida que va con una fuerza desproporcionada para Harold Wallace. La forma como llega a barrerse. Harold Wallace. Costa Rica ya agotó dos cambios. Todo le queda uno. Y está bien comprometido ya hasta con amarillas. Se puede quedar en inferioridad numérica en cualquier momento. Sí. Hasta el momento el beneficiado es México. Por si acaso alguno de los ticos acumula dos amarillas. Tal vez Giovanni Gómez tiene... Hay 12 jugadores con amarillas. Sí. Que nos diga Giovanni Gómez a ver si estos jugadores a los que le ha mostrado cartón amarillo ya tienen una amarilla. Cinco minutos va a adicionar el árbitro. Congruente con lo que se ha perdido. Sí. En la jugada del gol que se le invalida a Mauricio Savión se perdió mucho tiempo. Y en lo correcto el árbitro. Saque de banda a loto, vive tus sueños. Atención, viene manejando la pelota de Costa Rica. Pierde por 1 a 0. La trae Costa Rica. Viene un centro de Centeno. Aparece el saborío. Una hermosa noche aquí en San Pedro Sula. No está lloviendo. Atención a lo que busca Kenton con el ingreso de Bolaño. Desgastar un poco a Savión. Que ha tenido un camino expedito por la banda derecha. Porque Bolaño juega por la izquierda. A veces casi en la raya. Como lo podemos ver en el momento que va a esperar que se va a ejecutar un tiro libre a favor de Costa Rica. Porque Honduras, tanto por la derecha como por la izquierda, le ha pasado por encima a Costa Rica. Algo interesante. Es el mejor primer tiempo de esta selección de Reinaldo Rueda. Casi siempre en el primer tiempo no anda bien. Pero hoy anduvo muy bien en el primer tiempo esta selección de Reinaldo Rueda. Tiro libre para Costa Rica. Sin directo. Tiro. Puñetea a Noel Valladares. Una falta contra Noel Valladares después del tiro libre de Walter Centeno. Lo llegaron a atropellar. Ha sido un partido súper tranquilo para Noel. Porque el ataque ha sido muy tibio, muy tímido. Costa Rica no se ha decidido atacar. Y ha venido a especular con mucho miedo a San Pedro Sula. Aquí está el envío de Walter Centeno. Y va a llegar la falta. Que le iba a acometer Junior Díaz a Noel Valladares. Están viéndonos en Houston. La familia Medina. En Carolina del Norte. Carlos Hernández. En Los Ángeles. Giovanni Hernández. Ahí esperamos estar este domingo para el Festival Catracho en Honduras Kitchen. Va manejando la pelota el equipo. Catracho con la pelota en la defensa. Izaguirre. La va pasando para Mayno Figueroa. La pide llevará. Ya hace tiempo el equipo hondureño para irse al descanso. Un desgastante primer tiempo. Costa Rica apenas tiene dos derrotas con Rodrigo Kenton. Una que le encajó México en el Estadio Azteca. Y la otra que le hizo el Salvador en la Copa Oro. Ha sido una campaña impresionante la de Kenton con Costa Rica. Perdió la pelota Honduras. Lateral de la loto vive tus sueños. Pasándose la pelota en forma horizontal. Una mala entrega lateral para Costa Rica que ahora tiene la pelota. Ahí está Maynor Junior Díaz. Ahí va con la pelota Costa Rica. La tiene Alonso. Se acerca Alonso. Viene centro afuera. Uy. Casi se le mete ese balón a Noel Valladares. Sí. Tiro de esquina de Digicel. Llegó Siria. Primero el escudo. El lanzamiento de esquina. Cuando vemos acá como esa pelota parecía inofensiva. Noel como que está viendo que pasa. Y al final se atreve a ponerle mano derecha porque se le metió. Tiro de esquina que favorece al equipo hondureño. Y va a lanzar Walter Centeno. El capitán Tico. Viene a recibir Bolaños. Centeno se la pasa a Bolaños. Bolaños mete centro. Capitán Guevara. Atención. Vamos a Honduras. Pelota para Ramón. Cambia al otro lado donde va descolgando Sabillón. Iba descolgando Sabillón. Solo falta. Sirias en otro lado. Está tan desesperado este equipo de Costa Rica que no ve una. Que apareció Esteban Sirias en el lado derecho. Sí. En el lado de Bola. Tuvo que cambiarse. Iba solo Sabillón por el lado derecho. Había que cambiar la pelota hacia el otro sector. Claro. Los jugadores eso es difícil que lo vean. Arras de pasto. Se mira mucho mejor desde acá. Desde el palco. Viene con la pelota el jugador de Costa Rica. Alonso. Ahora roba a Wilson Palacios. Tocó Turcios. Tiene Guevara. Balón para Núñez. Vamos Ramón. Ramón Núñez. Pasa para Cosley. Otra vez para Ramón. Ramón para Dani. Dani que juega para Wilson Palacios. Ya llegamos al último minuto de tiempo adicionado por el árbitro. Viene la pelota Honduras. El balón viene en el medio. Va para Cosley. Viene la pared. Despeja en la defensa el cuadro Tico. Falta contra Celso Borges. Roba la pelota el equipo hondureño con Dani Turcios. Dani para Ramón. Ramón la pide Cosley. Pelota para Pavón. En la punta viene Sabillón. Peligro de gol. Vamos Honduras. Viene centro de Sabillón. La busca Pavón. Despeja la defensa. Ya pasaron los cinco minutos. Va manejando la pelota el equipo hondureño. Todavía viene Wilson Palacios. Atrévase Wilson. Atrévase Wilson. Cambia de frente. Le quitan la pelota. Y aquí sale Borja. Borges. Viene jugando Costa Rica. Todavía con la pelota el cuadro hondureño. Eres como un equipo cualquiera Costa Rica. Este es el peor partido que lo ha hecho ver así a Honduras. Lo reduce así a un equipo cualquiera. El mejor primer tiempo de la era rueda. Final de la primera parte. Honduras 1. Costa Rica 0. Con gol de Cosley a los 31. Después que el árbitro... Después que el árbitro... ... Señoras y señores, comenzó la segunda parte, el capítulo decisivo de esta historia en el Olímpico de San Pedro Sula y la comenzamos manejando, aquí está la autoría de Carlos Cosli Balón que viene para Emilio Izaguirre que va a levantar centro, primera posibilidad aparece un defensa para mandar al tiro de esquina, Dificel, primero eres tú así empieza Honduras, con mucha velocidad, con el vértigo que le pone Emilio por la banda izquierda fíjate que hoy en el estadio Azteca tiraban cosas cuando un americano iba a lanzar un córner quiero saber si se va a decir algo de eso en la prensa internacional o si se va a castigar el Azteca por los proyectiles hoy en el partido cuando viene centro centro, el portero rechaza Ricardo González, sigue la amenaza de Carlos Pavón levanta centro, rechaza Junior Díaz, insiste, Pavón le pegó, poco precipitado Carlos Pavón le pega de derecha, se tiene mucha confianza, aquí está el bautizado Ricardo González que curiosamente fue el portero titulado en el Zapriza en la primera vuelta que no encajó goles esa vez y también él encajó el 5 a 2 en el Morena Soto en el 2004 había un Ricardo González también en el 85 en la selección mundialista de Costa Rica bueno, en las eliminatorias mundialistas espeja Ricardo González, el balón lo va a manejar Osman Chávez en la defensa Honduras mueve los hilos con Wilson Palacio, se cumplió la asignatura con creces en la primera mitad tenemos que aumentar esta ventaja para no sufrir, pelota que viene al ataque rechaza a media Junior Díaz, la tiene Dani Turcios Dani prepara centro, sigue con posibilidades, parecía que el balón se le escapaba se la robaron, se la quitaron y la salida de Esteban Sirias la despeja mal, le queda Lobo, le va a pegar, le pegó el Lobo no la pudo hacer bajar el Lobo Guevara en un error, Esteban Sirias recordemos que la hexagonal se define por el mayor número de puntos si hay igualdad de puntos, entonces se recurre a la diferencia de goles de todos los partidos de grupo si persiste, se recurre al mayor número de goles marcados por los equipos empatados aquí está la repetición de una violenta falta contra Dani Turcios sale con balón dominado Costa Rica, tenemos que defendernos a buscar la recuperación del balón este es Cristian Bolaños, sigue Cristian Bolaños ingresó por Andy Errón, la perdió, la ganamos está un poco desbalanceado Costa Rica, Ramón Núñez tiene por la izquierda Carlos Cosli, deja para Wilson Palacios el balón que viene, la mata bien con el pecho Esteban Sirias, el jugador del Iberia Mía para Walter, el paté centeno el que tiene más partidos récord internacional en Centroamérica, se enfraquen una lucha con Amado Guevara los dos tienen una admiración mutua y a Amado Guevara le comete falta a Walter, el paté centeno paté centeno para Celso Borges no aparece el cerebral de Costa Rica Álvaro Saborío el hijo de Álvaro Gran McDonnell el balón viene para Junior Díaz Junior Díaz va a afrontar la marca le deja el espacio Dani Turcios juega atrás, el apoyo para Esteban Sirias devolución para Junior Díaz hay una acción para quitar bien Amado Guevara para Dani Turcios que no puede pasar se le fue el balón a Junior Díaz y el saque de banda Loto, vive tus sueños aquí está Dani Turcios que hoy ha sido titular en la selección hondureña corresponde lateral para el cuadro Catracho, ganamos 1 a 0 a los 31 minutos de la primera parte el gol que validó el árbitro fue de Carlos Cosley envía la palabra gol al 35-79 díganos que selección ganará este partido entre Honduras y Costa Rica y estará participando en el sorteo de 15.000 empiras en efectivo al finalizar el partido haremos el sorteo aquí anunciaremos en el estadio olímpico quien es el ganador o ganadora saque de banda Loto, vive tus sueños la tiene Mauricio Sabillón quiere la escapada se toca el balón Celso Borges, saque de banda Loto, vive tus sueños es el tercer partido de Reinaldo Rueda contra Costa Rica 0 a 0 en un amistoso en Connecticut en el 2007 la derrota 2 a 0 en febrero 11 este año y este es el tercer partido vamos a manejarla con Mauricio Sabillón Sabillón para Carlos Pavón Pavón que la aguanta resiste la marcación se va moviendo por la derecha Sabillón tiene que cambiar la vía Dani Turcios Dani Turcios para Wilson Palacios Wilson tiene el acoso de Cristian Bolaños quien está solo Magnor Figueroa parecía que le iba a pegar se arrepintió la manejaba mejor Freddy Fernández el balón para Harold Wallace Harold Wallace para Cristian Bolaños muy largo el balón no lo agarra Costa Rica saque de banda Loto, vive tus sueños no le sale nada Honduras está para ganar este partido con una mayor diferencia con mejor criterio de aplicación en el juego mejores conceptos saludamos a la gente que nos mira en la base naval de Puerto Castilla siguen capturando droga somos imbatibles en casa la tiene Amado Amado Guevara juega atrás para Ramón Núñez Ramón busca la asistencia para Carlos Pavón para Martín for Kirchner gottarate y para para ganar para – para – para – para – tiós ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carlos Alvarez, papá! ¡Sanagrado! ¡Fuentejado! ¡Nos vemos todos! ¡Gol de mi país! ¡Honduras 2, Costa Rica! ¡Sanagrado! ¡Es el gol 52 de Carlos X! ¡Es la cabeza que más tiene! ¡La cabeza de la selección! ¡Con una sutileza para arrebatar! ¡El subcapitón que plazo a ingresar la reiteración de la ciudad! ¡Excelente, inteligente, a su bola! ¡Desliza la pelota a un esquina! ¡La pelota besa el Costa y se mete! ¡Honduras gana por 2 a 0 a Costa Rica! ¡Carlos Pavón, Plumper! ¡Clavó la pelota en el fondo de la malla! ¡La misma pesadilla para Freddy Fernández! ¡La pesadilla Carlos Pavón! ¡El portero me alcanza el guante porque no iba! ¡Ah! ¡Con potencia! ¡El disparo iba colocado! ¡Es que la colocó! ¡Sí! ¡La colocación fue importante! ¡Y ese es el gesto para colocarla! ¡Porque el arquero no logra estirar el brazo Ricardo González! ¡Y con un disparo suavecito pero bien colocado! ¡La sombra voladora marque el 2 a 0! ¡Faltaba el gol de Pavón contra los Ticos en eliminatoria! ¡Y hoy se dio aquí en San Pedro Sula! ¡Y ahora vamos por la goleada! ¡Tenemos que golear para mejorar la diferencia de goles! ¡El partido está para la goleada! ¡La tiene Walter Centeno! ¡Gual Walter Centeno para Álvaro Saborío! Saborío toca bien para Cristian Bolaños Bolaños para Junior Díaz Junior Díaz se va moviendo Esteban Sirias Va a tocar para Sirias Vamos a marcar, a presionar con Dani Turcio Se marca el segundo gol, impactante Ese segundo gol va a llegar para Sirias Llega la barrida ¡Cuidado! Osman Chávez, cartón amarillo para Chávez Por una falta en una barrida que le comete Osman Chávez A Esteban Sirias a los 7 minutos en la etapa de complemento Vemos la repetición de la jugada Cuando Esteban Sirias, la que la toca Esteban Sirias Sirias pone el pie derecho, la adelanta y la barrida Al no medir la distancia Osman Chávez, amarilla para Chávez para buscar la acumulación A ver cómo está la acumulación Sí, a ver si nuestros compañeros en estudios Ahí con Giovanni Gómez Nos dicen las amarillas al final del juego Cuando se cierren la transmisión en Tegucigalpa O si no oyen el análisis en fútbol a fondo Tiro libre para Costa Rica Vamos con el tiro libre Ha tenido muy poco pelota parada Costa Rica Y esta es una que tiene Con Walter Centeno Ya prepara Walter Centeno Parece que le va a poner la comba Porque el balón está muy Muy cerrado Tiene que poner efecto Walter Centeno Qué movimiento los que hay en el área Walter Centeno Cuidado la tiene Delgado Sigue Delgado Se enredó Se complicó Ya pasó la sorpresa La tiene Walter Centeno Centeno para Sirias Sirias que busca La mejor oportunidad de Costa Rica Toca atrás Álvaro Saborío El centro Se la perdió Freddy Fernández Tenemos el santo a favor Me gustó Me gustó Ese corazón que puso Cosley Para evitar el centro Ahí está la reiteración de la jugada Aparece el centro Y la huele el jugador de Costa Rica Freddy Fernández Freddy Fernández el número 2 Ahí está el gol Qué importante fue la colocación Porque no le alcanza A pesar que este portero Es brazo largo Ricardo González No le alcanzó a estirarse Para evitar Y estremeció la red El hijo de Alar Plumer Sí, un jugador costarricense Que vino al maratón En los 70's Alar Plumer Es el padre de Carlos Pavón Pavón es el apellido De la madre de Carlos Y Pavón es el segundo apellido De Cosley Los dos son Pavón No tenemos que relajarnos Hay que buscar más Si se puede Conseguir la goleada El balón viene para dominio De Junior Díaz Que ahora está en el medio campo Junior Díaz Haciendo algunas Algunos movimientos Posicionales Rodrigo Kenton La manda Bolaños Bolaños para Sirias Que manda centro Cuidado Excelente Trabajo Cuando le dieron a Emilio Fueron a impactar con Emilio Pero está comenzando ya Costa Rica A mandar balones Cerca del área Hay que tener cuidado Se acaba de despertar David Suazo Está mirando el partido A través del internet Saludamos a David Suazo Que está presenciando el partido Allá en Europa Cuando ya el portero Pegó en el poste El disparo de Centeno Como lo comentamos No le alcanzó a Noel Valladales El balón pegó en el poste Ocasión clarísima Para Costa Rica La única La única del partido Diez y medio De la segunda parte Mande la palabra Gol Al 3-5-7-9 Diga Que Honduras va a ganar Aquí está Alexis Mendoza Con Reynaldo Rueda Y participará En el sorteo De 15.000 lempiras Al final del juego No hay que regresar Atención Que hay que seguir Con la misma disposición En el partido Costa Rica está reaccionando Tras recibir el segundo gol Toca Cristian Bolaños Bolaños para Armando Alonso Pasa el balón nuevamente Por Cristian Bolaños Bolaños para Celso Borges Borges con Cristian Bolaños Van a mandar el centro No hay precisión Y llega fácilmente A dominios De Noel Valladales Que bien se zafa Carlos Gosli Es una pesadilla Cada vez que agarra el balón Es un problema Para poder controlarlo No lo han podido neutralizar Llegan dos Por él Saque de banda Loto Vive tu sueño Carlos Gosli Debutó el 2007 A los 25 años En la primera división Del fútbol hondureño Con Roque Alvaro Jugando por Platense Ahora tiene 27 El hijo del cochero Mundialista con Honduras En España 82 Estamos viviendo Intensamente el partido Amenazamos con llegar A 10 puntos Si alcanzar a Estados Unidos Se puede conseguir La goleada en el partido Costa Rica está metido atrás Ramón Núñez El balón lo recupera Costa Rica Con Walter Centeno Centeno Quieren buscar la manija Los silos Los que puedan ilmanar Las jugadas de Costa Rica Cristian Bolaños La persecución De Wilson Palacios El balón es para Cristian Bolaños Bolaños Tocan bien El pase La apertura de juego Para Junior Díaz Junior Díaz Juega para Celso Borges El hijo de Guimaraes Para Esteban Siria Comienzan a tocar Aquí vamos a marcar Marquemos Va a marcar Dani Turcio También está al acecho Wilson Palacios Vamos a marcar Con Osman Chávez Es para vos Osman Chávez Osman Chávez La cubre No se complica Y ese Posesión de balón Saque de banda Loto vive tu sueño Se va acercando Costa Rica A la portería De Noel Valladares Ganamos 2 a 0 Los invito Para el próximo 21 de agosto A ver el estreno De la película El hondureño Amor y frijoles Cuando aguanta Rombo León Se prepara Rombo Para ingresar en Honduras Así que creo Que puede ser Por Dani Turcios Saque de banda Loto vive tu sueño Puede ser Por Dani Turcios El cambio Vamos a verificar Aquí está Junior Díaz Los Carlos Los Carlos Aparecen una vez más Sobre el Motagua Atención va a llegar Atención va a llegar Para Borges Le pegó de zurda No le ha salido nada Al hijo de Guimarães Silva tira Para Borges Vamos a ver el cambio Se va a producir el cambio Se va a ir el número 11 Viene Pavón A recibir instrucciones De rueda Pavón vino A recibir instrucciones De rueda Ingresa Rambo Le anunció Bola Milutinóbica A Rodrigo Kent Con el hijo Cuídese de Pavón Así es Y lo vacuna Pavón Así como vacunó Con tres goles A Liberia Mía Chula Gómez En los años 60's Y 70's Le marcó Cuatro goles En eliminatorias A los ticos Saque de banda Loto Vive tus sueños Solo les queda Un cambio a ellos Solo les queda A los ticos Un cambio Estaría arriesgando Mucho el señor Kenton Si produce La modificación Tercer cambio La tenemos La dominamos Con Savión Savión para Wilson Palacio Claro El espacio Para Magnor Figueroa Apunta para pegar Le queda la posibilidad A Rambo Buscaba para Carlos Pavón Vamos con la recuperación Salida de Freddy Fernández Fernández para La salida que vino ya A medio campo Para Esteban Sirias Se cayó Sirias Que le pasa Sirias Están nerviosos Los ticos Están muy nerviosos Pierden por 2 a 0 Aquí en el Olímpico A los 16 minutos Saque de banda Loto Vive tus sueños Estamos viviendo La La gran experiencia Aquí en el Olímpico Le ganamos a Costa Rica 2 a 0 Celso Borges El Calle Alonso El Calle Alonso Para Esteban Sirias Comienzan a visitarnos En el segundo tiempo A tener un poco más A darle mejor criterio Cayó Cristian Bolaños Falta Dice Marco Antonio Rodríguez Hay que cuidarse De los tiros libres Ya nos amenazó La primera vez El Pate Centeno Y tiene una nueva oportunidad Vamos a ver Que pasó en esta jugada La falta Que le comete Dani Turcios A Cristian Bolaños Atención Asignación de marcas El tiro libre Que cobra Walter Centeno El balón Es rechazado Insiste Costa Rica Esteban Sirias Tiene el cabezazo Cuidado Llega solo La tiene Fernández Fernández Nos salvamos Nos hemos salvado Porque llegó solo Freddy Fernández Estábamos distraídos Casi nos hacen el gol Si estas son las distracciones Que ocurren en ciertos pasajes Del partido Cuando ya empieza a pesar El trámite Y el trajín del encuentro Ese jugador se pierde el gol Prácticamente Freddy Fernández Si Es el 2 Es delgado 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 el 2 Algo inverso nos ofrece Juan José Romaña Con las repeticiones De Froylan Juan Lún La pelota salió de viada Y la tuvo Delgado Darío Delgado Estuvo cerca De hacernos el gol Cuando va a ingresar Froylan Ledesma Me parece El cachorro Ledesma Viene el balón A la zona de ataque La posibilidad Ya vamos a verificar Toca bien La selección de Honduras El balón viene para Kosti En el centro Llega Freddy Fernández Tiro destina Dificel Primero en el sur Se va a producir La modificación En Costa Rica Cuatro goles En esta eliminatoria Tiene Carlos Pavón Son Junto a Kosti Y los máximos artilleros Cuatro goles cada uno En esta eliminatoria Rumbo al Mundial de Sudáfrica Tiro de esquina Fogroble Honduras Se baja Ahoro Wallace Ahí está la modificación En el equipo De Costa Rica Agota sus cambios Con el 12 Atención con el 12 Ingresa Ledesma Proilán Ledesma En el 2001 Era el gran grito Lo vendieron en 5 millones de dólares A Europa Al Ajax Tiro de esquina Vamos a ver Podemos conseguir más Podemos ampliar este marcador Ricardo González Probó La puntería de Rambo Balón a la final Cerrado Disparo Lo vamos a ver Ahí está Para calentar motores Nuevo tiro de esquina Digicel Primero eres tú Presión sobre la puntería De Ricardo González Va a llegar el tercero Le quedan los manchales Disparo de Dani Turcio Afuera Alquero Ricardo González Este equipo de Honduras Es implacable Así es Solo me acuerdo El partido contra México Sí Excelente Porque hizo un buen primer tiempo El equipo de Atracho Y en el segundo tiempo Seguimos apretando No la da por perdidas Vamos por todas Saca de banda Loto Vive tus sueños Está al alcance El tercero Esa es la gestión Para no conformarse Con el 2 a 0 Wilson Palacios Estamos redondeando Una gran noche La tiene Rambo La tiene Rambo El disparo de Rambo Cuando la mató En el área Rambo León La manda arriba Tiene su gol Rambo Sí Está con mucha gana Rambo Estamos ganando Por dos goles de acero Nos acercamos A los 20 minutos Está repitiéndose Esta vez a favor de Honduras El resultado del 11 de febrero En San José No se dio cuenta Froilán Ledesma No está bien fuera de juego No La falta de Conocimiento Estaba pensando en Catalina Froilán Ledesma Pensando en Catalina Ledesma Vea esa Oman Chávez Apenas la tocan Y el derechazo de Dani Con el pie izquierdo La rechaza Ricardo González El balón viene para Carlos Costri Vamos por el tercer gol Tenemos la posibilidad Nos pudo enganchar bien Rambo León Marque Emilio Izaguirre Saque de banda Loto Vive tu sueño Le ganamos a Costa Rica 2 a 0 Estamos llegando a 10 puntos Nos vamos acercando Al Mundial de Sudáfrica 2010 Poco a poco Estamos en la ruta La gana Amado Guevara Porque el próximo 5 de septiembre Vamos al Nacional A ganar de a Trinidad y Tobago Tratemos de no hacer relajo En la capital Para que el partido Se pueda jugar En Tegucigalpa El 5 de septiembre Vamos que Honduras Busca más goles El balón viene para Carlos Pavón Parece que la va a vacunar de nuevo Pavón le pegó La elevó Carlos Alberto Pavón En un gran pase que le mandaron La mató y le pegó con todo el alma Le pegó con el alma Carlitos Y la botó por encima del travesaño Ahí está la reiteración de la jugada Cuando Carlos le pega un derechazo Que se va por arriba de González Sigue la amenaza Del tercer gol Este es el cachorro Ledesma Soylan Ledesma Que juega En Austria Rechaza a Wilson Palacios Ese es Celso Borges Bien la manejaba Dani Turcio La tiene en el medio Celso Borges Celso Borges Para Junior Díaz Junior Díaz El balón viene para el tanque Ledesma Soylan Ledesma La pasó bien para Esteban Sirias Van a mandar al centro Cuidado Cuidado La elevó La tuvo La tuvo La tuvo Me parece Cristian Bolaño Rodrigo Kenton No puede tragar Se le queda un nudo en la garganta Porque aquí perdió Costa Rica La gran oportunidad de descontar Sí Ahí está la reiteración En el centro de Sirias Va Noel Sin embargo no puede Y ahí Bolaño se lo pierde Después de eludir La marca del defensa Izaguirre Rebota la pelota Por sobre el travesaño La tuvo Bolaño Si queda Afectado Noel Valladares Que salió mal en esa jugada Lo traiciona Va a ingresar Melvin Valladares Este va A debutar En la delineatoria Mundialista Sí Me imagino que por Turcios Este es un rescate De la Copa Oro Sí Uno de los jugadores Que rescató de la Copa Oro Melvin Valladares Muchachos de 24 años Es el hombre que va a ingresar Anotó un gol en la Copa Oro Contra Granada ¿No? Sí 4-0 Aquí vamos a ver la jugada Lo que nos pasa siempre Dejamos levantar centro La manda Sirias Sirias ¿No? Es una prota que va Al área justamente Baña A Maynor Se confunde Noel La deja sol Y pierde un poco La orientación Ahí vamos a ver Cómo la controla Cristian Bolaño Se le queda un poco atrás Después engancha Se quita la marcación De Emilio Cuando le pega de derecha La herida Sí Honduras en este estadio En eliminatorias Bajo la dirección de Rueda 4-0 A Puerto Rico 2-0 A Jamaica 3-1 A Canadá 1-0 A México 3-1 A México 1-0 Al Salvador Y hoy estamos ganando 2-0 A Costa Rica Sería el séptimo Triunfo consecutivo Como local Campaña perfecta En las eliminatorias Para Reinaldo Rueda La mejor campaña Nos van a quedar Dos partidos en casa Contra Trinidad y Tobago Y ante Estados Unidos Así que podemos llegar A ser 16 Solo en casa Si se le gana Trinidad y a Estados Unidos Y buscar clasificar En el Salvador En este momento Estamos llegando A 10 puntos Pero Estados Unidos Tiene mejor diferencia De goles Tiene más 3 Honduras tiene más 2 Necesitamos meter Dos goles Para amanecer En segundo lugar Porque ellos Los americanos Tienen más goles A favor que nosotros Además De mejor diferencia De goles Vamos a la descripción Con el ingeniero Salvador Narral Esperamos más goles De la moto 2-0 Atención Aquí saca la pelota El equipo de Costa Rica Sin embargo Acabecea Wilson Palacios Le cae a Celso Borges Borges levanta centro Buscando a Sirias Sirias que la manda Al área Buscando a Ledesma Aparece Ledesma Levanta centro Ledesma Noel Valladares Echa la pelota Al tiro de esquina Que tapala De Noel Valladares Justo con lo cerrado Excelente Como le mandan De nuevo un centro Honduras Que lo están bombardeando Por el lado izquierdo Otra vez La dejamos Que las entradas Por el lado izquierdo Y lo vamos a ver Como manda el centro Vean Ledesma Como manda el centro No lo llega a marcar Se queda corto Van Intursio Se queda menos Noel Valladares Y el cabezazo Tapa bien Tiro de esquina Bien Noel Valladares Se quedó con la pelota Al tiro de esquina Vicky Sel Primero eres tú Aquí está el portero Noel Valladares Cuando arremetió Delgado Estamos amenazados Si este Delgado No era titular Pero en la Copa Oro Jugó bien Y lo dejó de titular En vez de Michael Omaña El señor Kenton Kenton fue asistente De Bora Milutinovic En el 98 Con la selección de Nigeria Y en el 90 Con la selección de Costa Rica Estamos muy afortunados Tenemos que decirlo Porque Costa Rica En unos 5, 10, 6 minutos Ha tenido 3 ocasiones de gol No han estado finos Para convertir Porque estamos dejando Mandar centros El problema de Honduras Está en la banda derecha En el lado de Sabillón Se va a registrar El cambio de Honduras Le va a dar indicaciones Rueda justamente a Sabillón Porque le están mandando centros Constantemente a Honduras En la banda de Sabillón Bien Está lesionado Pavón Y está platicando Alexis Mendoza Y Reynaldo Rueda Platican con Sabillón En la orilla del campo Mientras se retira Carlos Pavón lesionado En camilla Allá traen en camilla A Carlos Pavón Anotador del segundo gol Sale Pavón Ingresa Melvin Valladares El cambio de Le trastocó los planes A Rueda creo Porque no sé si estaba contemplado Que salía él O el volante que usted decía Caso de Turcio Sí, pero Me parece un buen cambio Así que Como guerrero Herido en la guerra Se retira Carlos Pavón En camilla Aquí está jugando la pelota Y regala la pelota Le devuelve el favor El equipo Tico Honduras Así que corresponde Lateral Del Aloto Vive tus sueños A los 26 minutos Casi 27 de la segunda parte Aquí está Carlos Pavón Estamos en el Estadio Olímpico Así que tiro libre Que favorece Honduras El portero Noel Valladares Pondré movimiento La pelota Finalmente se llenó El estadio Sí Finalmente se llenó Va conduciendo La pelota a Costa Rica Estamos regalando La pelota Estamos regalando Llevamos 10 minutos Jugando mal Llevamos 10 minutos Jugando mal Vamos Hay que meter Pierna Hay que acelerar El último esfuerzo Para mantener El resultado Cuidado Como la La robó Este jugador De Costa Rica Con la banda derecha El Calle Alonso Están encontrando Los caminos Los ticos Lo que no habían encontrado En todo el partido Siento que se empezó A caer Honduras Se enfrió Honduras Se enfrió Honduras Está tomando La iniciativa Costa Rica Vamos público Gritemos Honduras Aquí es donde se necesita Que el público Levante al equipo El equipo Levanta al público Con los goles Ahora necesitamos Que pongamos Esa fuerza moral De corazón Y de espíritu Para levantar al equipo Tiene la pelota El equipo Catracho La maneja Maynor Figueroa Entrega el balón Para Melvin Valladares Extiende el balón Ahora hacia atrás Para su compañero En el medio del campo Aquí va manejando Guevara Ataca Capitán Guevara Juega para Rambo La tiene Rambo Tiene Rambo Sigue Rambo Peligro de gol Viene al área Atención Amado Guevara Intentó combinarse Con Rambo Finalmente sale Costa Rica Viene a marcar Honduras Aquí robó la pelota Rambo El árbitro dice Que hay falta Tiro libre Que favorece Al equipo De Costa Rica Hay que pensar En la diferencia De goles Estábamos diciendo Que Honduras puede Para ampliar el marcador Por la disputa Que va a tener Con Estados Unidos Recordemos que Estados Unidos El siguiente partido Lo va a jugar en casa Y aquí aparece El portero Noel Valladares O sea Estados Unidos Puede llegar a 13 En ese partido Sí Igual que Honduras Puede llegar a 13 Sí La diferencia de goles Puede llegar a definir Sí La diferencia de goles Se toma en cuenta Primero la diferencia De todos los partidos De grupo En caso de empate Y El que tenga más goles Anotados en todos Los partidos de grupo Y si persiste Entonces se recurre A la serie particular Entre los equipos Peligro de gol Viene el gol Viene el gol Viene el gol Tiro Rambo Gran zapado De González Al córner De Dijicel Primero el estú Zapatazo violento Del Rambo Cerro Tiene la raya Este Ricardo González Aquí vamos a ver Qué cañonazo Qué zurdazo El portero Que logra tapar Veamos de nuevo Ahí está Vea cómo le pega De zurda Rambo León En el ángulo inverso Atención Tiro de esquina Ya se cumple A favor de Honduras Vamos Honduras Vamos por el tercero Peligro entre Rambo Centro de Rambo La pelota cruz Se salvaron los chicos Y la pelota va al lateral De la roto Vivió tu sueño Mi México Le ha dado este baile A esta selección de Costa Rica Que le pasó por encima A Estados Unidos En la eliminatoria Al equipo de Estados Unidos Que fue su campeón En la Copa Confederaciones Honduras hoy Cuando ha querido Lo mete a Costa Rica No lo deja salir A veces hasta lo asfixia Señoras y señores Aquí estamos otra vez De Canal 5 De la televisión de Honduras Viviendo los grandes triunfos De la selección Catracha Y el árbitro marca Falta a favor de Costa Rica Tiro libre para Costa Rica Ganamos 2 a 0 30 minutos y medio Faltan 15 para terminar Faltan 15 para terminar Ganamos 2 por 0 Cuidado con pensar en Catalina A concentrarse Catracho Cada quien a sus marcas Tiro libre Que favorece a Costa Rica Tiene con todo Tiene con todo Costa Rica Tiene lanzamiento Hacia la puerta Buen despeje De Figueroa Desde atrás El remate Violentísimo A cargo De Alonso Y la pelota Va al córner Cañonazo de Armando Alonso No iba dirigido al arco Se atravesó un jugador De Honduras Para el tiro de esquina Digicel Primero eres tú Tiro de esquina Para Costa Rica Atención al córner De Costa Rica 2 a 0 Ganan Honduras Tiene el córner Bien Estupendo Melvin Valladares Apretando El árbitro dice Tiro Tiro de esquina Claro Marco Antonio Vean Vean A rueda Hagan una toma A rueda Rueda está enojado Como una rada En la cabina Tiro de esquina De nuevo Y en el córner Claro que sí Hay que ganarse El billete Marco Antonio Rodríguez Otra vez Delgado Ha sido un problema Donde más Cuando se han Superado Ha sido en los centros Dejamos los centros Todo lo que ha sido Pelota parada Cuando lo han tenido Y aparece de nuevo La figura de Darío Delgado Viste la imagen De Renaldo Rueda Hace poco La verdad que estaba Muy molesto Rueda Debido A las situaciones De fallas arbitrales Sí Porque el árbitro Ahí le regaló el córner Le regaló el córner Bueno Sí le regaló un gol También Y dejó de pitarnos Dos penales Cuidado con la diferencia De goles Porque se te puede escapar Honduras Y ahí sí que te quiebran Y no te mandan Al Mundial Marco Antonio Se debe revolver En la tumba El Marco Antonio Famoso de los romanos Cuando toca la pelota El equipo hondureño La tiene Guevara Pasó para Ramos Ramos para Guevara La perdimos Aquí maneja la pelota El cuadro Tricos La tiene Bolaños Va manejando Costa Rica El balón viene para Sirias Barre bien Honduras Roba pero entrega mal Falta Contra Melvin Valladares La falta contra Melvin Valladares Tenemos que decir En Costa Rica La diferencia ha sido De alguna manera El ingreso De este jugador Cristian Bolaños Vamos a atacar Bien vamos Honduras Vamos con el tercero La tiene Rambo Se va acercando Reesta la defensa Sin embargo ahora viene Emilio Emilio que la juega para Wilson Vamos Wilson Vamos Wilson Usted juega en Inglaterra Viene para Carlos Cosley Me alegro de gol La tiene Cosley Amaga Media vuelta Y la perdió Si quiso enganchar En un abastecimiento De Wilson Palacios Regresa Honduras Sabillón El hombre al que le robaron El gol La pasa para Cosley La tiene Cosley Cosley que la juega Para Dani Turcios Que buena jugada Dani Dani que la abre Estupenda para Sabillón Sabillón la tiene De embarquese Dani La tiene Sabillón Intenta pero la pierde Sabillón Y ahora viene Ledesma La tiene Ledesma Treinta y cuatro minutos Del segundo tiempo Pelotazo de Ledesma Golfe de cabeza de Chávez Vuelve a insistir El cuadro Tico El balón viene de Freddy Fernández A la punta derecha Avanza Costa Rica Están abiertos Y se les puede hacer daño Pelota para Centeno Aquí está Paté Pasa la pelota para Ledesma Robo Honduras Valladares Aquí Wilson Palacios Wilson Palacios Se entrega para Rambo Y aquí viene Tocando la pelota Izaguirre Izaguirre para Rambo Aquí está ahora Guevara Pasa para Rambo Y si están combinando Rambo y Guevara Muy bien Cuidado Cuidado Wilson Cuidado Wilson Yo sé que para ustedes En este momento Son las 5 de la mañana Vamos Ataca Honduras Tiene Rambo peligro de gol Sigue Rambo peligro de gol Vamos Rambo Rambo en el centro Disparo para afuera Muy cerrada La mandó Rambo Que desbordes de Rambo Que se ha metido en el partido A pesar que en algunos No ha tenido precisión En esta mandó el centro Muy cerrado No lo alcanzó Carlos Gostri Pero cada vez que la gana Rambo Es un peligro El viernes 21 La próxima semana Viernes 21 de agosto Estaremos realizando El X-0 de dinero En el progreso Lloro Va manejando la pelota Aquí El cuadro Tico Lateral Dice el árbitro Camargo Lateral de la loto Vive tu sueño Ahí está Reinaldo Rueda Con las manos en jarra Y este es Marco Antonio Rodríguez El árbitro central del partido Tiene 35 años Es Pastor Evangélico Y este es Rodrigo Quenton Ataca Honduras Viene con la pelota El equipo Catracho La tiene Estupendamente Rambo Lateral de la loto Vive tu sueño Y favorece al equipo Catracho Honduras está llegando A 10 puntos Costa Rica se está quedando Con 12 Después de 6 partidos Y en total son 10 juegos Este es el primero De la segunda vuelta Hoy México 2 Estados Unidos 1 En el Azteca Trinidad En Trinidad Derrotó a El Salvador 1 a 0 Todos esos goles Hoy en fútbol a fondo Al terminar esta transmisión Cuando Osman Chávez Pasa para Noel 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 Mete la pierna Y la saca del campo Noel Valladares Lateral de la loto A favor de Costa Rica Vive tu sueño La ventaja de Costa Rica En la eliminatoria Es que tiene que jugar Dos partidos en casa Que nos puede resolver Ante México Que no gana en Costa Rica A solo una vez ha ganado Y ante Trinidad Y Tobago Aquí con la pelota El cuadro de Costa Rica Sale jugando El equipo Tico Ahí silbatina Del público Estamos ganando Por dos Goles Contra cero Va conduciendo la pelota Ahora Freddy Fernández Se va cayendo Borges Con la pelota En el medio Honduras Enfriando un poco El partido Honduras Ya Obviamente El desgaste es enorme Tanto físico Como emocional Creo que nos ha faltado También un poco Más de eficacia En el segundo tiempo Además de la ineficacia Que ha tenido Costa Rica Que nos ha acompañado Porque ha tenido Los mejores momentos En el segundo tiempo Han logrado Encontrarse Con el balón La han llevado Han logrado Esforzar Al portero Noel Valladares Vamos al ataque Bien Aquí está manejando La pelota Carlos Perdón Es el jugador Cosley Carlos Cosley Arrastra los conjuntos Con Pavón Se parecen bastante Viene con la pelota Dani La pasa bien para Melvin Melvin Valladares Melvin Valladares Volta en las narices Del árbitro Contra Melvin Valladares Una calidad técnica De Melvin Valladares Lo que mejor Le acompaña La credencial De este jugador De España Aquí viene El gol de Rambo Ahí vamos a ver Cómo va a afrontar La maca De Christian Bolaños Bolaños le comete Una evidente obstrucción A Melvin Valladares Y esta es Distancia propicia Para Rambo Señoras y señores Nos preparamos Para ver el gol De Rambo Al ángulo Superior izquierdo Rambo Va a tirar Rambo León Señoras y señores Tiro libre Favorable Honduras 38 minutos Del segundo tiempo Estamos en vivo Son las 9 de la noche Con 15 minutos Viene Rambo Viene Rambo Le pegó Rambo Y el portero Saca la pelota Acá ya lo ha tenido Este portero Cómo le ha ganado El duelo A Rambo León Que lo ha bombardeado A Ricardo González Saque de banda Loto vive tus sueños Otra vez lo exige Creo que no le dio La colocación suficiente Rambo Y le aprovechó A Ricardo González Para moverse Al lado izquierdo Y rechazar Ese disparo Está con Con la sangre En los ojos De Rambo Por hacer un gol Sí Cinco goles De Rambo Con la selección nacional Amaría Para Dani Turcio El billete Hay que ganárselo El billete Hay que ganárselo A como de lugar Chiqui Drácula Aquí con la pelota El jugador Ledesma Vuelve a insistir Ahora El cuadro Tico La peleaba Por ahí Saborío Sin embargo Viene ese otro peligro Entró Cosley De cabeza Cosley Había posición adelantada Indica Camargo Se quedó adelantado Carlos Cosley Cuando se va a preparar El ingreso del doctor Tomás Hendry Tomás Va a empezar En la selección de Honduras Con tensión de lujo Que no apareció Porque aquí en casa No juegas Hendry Tomás El último gol De Rambo Fue contra México De tiro libre En el Azteca El 19 de agosto Del año pasado También marcó El primer gol De esta eliminatoria Contra Puerto Rico En este estadio Le anotó uno En el 5 a 2 A Costa Rica En el 2004 Cuando fue el único gol Contra Estados Unidos Cuando perdimos 2 a 1 En el 2001 Y su primer gol Con la selección nacional Fue contra Haití Un 3 a 1 En Haití En el año 2000 Viene con la pelota Cuando solo tenía 20 años El Rambo Va manejando la pelota El cuadro hondureño Vamos Honduras Vamos por el tercero El tercero sería monumental El tercero Queremos que esté a 3 a 0 Busquemos ese tercer gol Va a ingresar Para el número 6 Hendry Tomás Ya hay cansancio Ya hay cansancio 40 minutos y medio Ahora si se va a Dani Turcio Y creo que el cambio antes Con Medlin Valladares Si pero la lesión de Pabón La lesión de Pabón obligó a cambiarlo Va a ingresar Tomás Para jugar unos minutos Y potencializar La primera línea de volantes La sonrisa de Dani Turcio La misión cumplida Se le gana a Costa Rica 2 a 0 Y Paula Lazzaruni Salta en Chilis Porque se va el Ero Turcio Que hizo un gran partido Bien Así maneja la pelota El Junior Díaz Entrega para el hijo de Cunaral Este la deja en la defensa para Centeno Pate Centeno Puega hacia adelante para Bolaños Intercepta la pelota Honduras Atención Vamos con Rambo Acá viene peligrosamente el Rambo Vamos al campo rival Falta por detrás Tiene que ser falta y para María Si Queremos ver como califica este señor Queremos ver la calificación De este señor Marta Ordeno Rodríguez Tiene que ser a María Para Bolaños Una falta por la espalda Que le comete Al atacante de Honduras Estamos ganando 2 por 0 En la vida hay que hacer valer los derechos Aquí nos irrespetan los árbitros Quiero ver si van a irrespetar a los mexicanos en su cancha Como nos irrespetó este mexicano aquí en San Pedro Sula El botazo de Maynor Díaz Golpe de cabeza en la defensa por Maynor Figueroa Aparece por allá Ledesma Roba la pelota Honduras Viene para Wilson Palacios La tiene Wilson Palacios Aquí es el hombre del Tottenham Pasa la pelota para Melvin Melvin para Wilson Palacios Aquí es Honduras Melvin pasa para Aquí Melvin Valladares Para Sabillón Sabillón para Henry Thomas Sabillón juega para su portero Noel Valladares El portero Catracho De Comayagua Manda un pelotazo buscando a Rambo Sin embargo Golpea la pelota a la defensa Alcanza Bolaños para Costa Rica Estamos ganando 2 por 0 A 2 y medio minutos del final Con goles de Coscle en el primer tiempo Y de Pavón en el segundo Estamos ganando 2 por 0 Cae una brisa Cae brisa sobre San Pedro Para refrescar el ambiente Para refrescar el ambiente Nos vamos a mojar también Corresponde lateral de la loto Vive tus sueños Esteban Sirias Roba la pelota a Melvin Valladares Se la entrega A su defensa Sabillón Sabillón la saca El juez de línea Indica tiro libre Lateral A la Costa Rica Viene centro de Sirias Valladares Se hace de la pelota Fácil trabajo para Noel Valladares Honduras manejando el partido Ya a su conveniencia Con el paso de los minutos Está construida la victoria Y lo ha hecho Honduras Con muy buenos argumentos En una de sus mejores actuaciones En la era de Ronaldo Rueda 24 goles en Italia Rambo León El hombre que ingresó en el segundo tiempo Por Honduras Viene con la pelota Tomás Pasa hacia adelante Buena jugada Peligro de gol Viene Rambo La pasa para Coscle Llega Coscle Tiro Coscle Rambo Y Era Guevara Frente a la puerta Que cerca Que el tercer gol Estuvo el alarme En la portería De Ricardo González La salvó El Calle Alonso Cuando parecía vencido Ya Ricardo González Vamos a ver En la repetición Aquí el balón Para Carlos Coscle Lo va a chicar El portero de Ricardo González Ahí está como logró Rechazar la media Y luego el disparo Sola de Amado Guevara Y la sacó Callaron Si Se la quitaron a Guevara También pasó lo mismo En el partido Contra México Que hubiera sido El 4 a 1 Viene con la pelota El equipo hondureño Jugamos El último minuto Reglamentario Va atacando El equipo hondureño La tiene Rambo Se acerca Rambo Falta contra Rambo Le pegan a Rambo Celso Borges Eléctrico Rambo León La pide rápidamente Para ponerle en juego Honduras quiere Por lo menos el tercero Se pone de acuerdo Con Amado Guevara Atención Wilson Palacios Toca Melvin Valladares Viene para Sabillón Sabillón para Cosley Cosley para Sabillón Sabillón al medio Para Melvin La tiene Melvin La juega para Wilson Palacios Palacio para Cosley Levanta centro Cosley Peligro Atención Peligro de gol Viene Valladares 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 Golazo 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 Melvin Valladares Si Señor Golazo 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 Honduras 3 Costa Rica 0 Melvin Valladares Espectacular Jugada individual De Melvin Valladares Ganamos 3 Por 0 Angelado Tercer gol Se lo buscó Honduras En el partido El que lo estaba evitando Ricardo González Y en una jugada Genial De Melvin Valladares Llega a todo el mundo Lo vamos a ver En repetición Aquí la mata Con el pecho Hace el recorte Le queda La zurda Y con gran sutileza Y con gran calidad Vean como la mata Con el pecho Para orientar el balón Apenas la rosa Con el pie derecho Hace la gambeta Para que pase Delgado Y la zurda Para él Bien Ya pasó el primer minuto Adicionado por el árbitro Marque 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 Cuidado Nos meten un gol Marque Marque Apriete 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 Vamos Noel Ahí está Noel Con la pelota 3 a 0 Contra los chicos Ahí está la repetición En otro ángulo Que nos ofrece Nuestra producción Cosme La pasa Para Capitán Guevara Por ahí aparece Nuevamente El conjunto Catracho Sin embargo El árbitro Todavía no pitó Aquí la tiene Centeno Suenan los pitos Goleada 3 a 0 Decíamos que el partido Estaba para la goleada Dicho y eso Atención Y en Honduras Vamos por el cuarto También Se acerca peligrosamente Guevara Viene peligro Vamos por el cuarto Y en el cuarto Atención Cosme Tiro Golazo 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 Carlos Cosme Carlos Cosme Sí Señor Pasamos al segundo lugar Del hexagonal Carlos Cosme Clavó la pelota En el fondo De la malla Honduras Cabre goleador Que no perdona A Ricardo González Y estamos humillando a Costa Rica Como en el 2004 En Costa Rica Semejante paliza Para poner a Costa Rica Por el suelo Y en altezar El fútbol de Honduras Bueno Bueno 4 a 0 El árbitro Miren su cronómetro El árbitro Cuando hay lateral Del eloto Vive tu sueño Segundo gol de Cosme En el partido Atención Avanza el Edesma Terminada Árbitro Ya no queremos más Terminada Árbitro Terminada Terminada Va con la pelota Freuland Edesma Se acerca peligrosamente Y ahora es el árbitro Marga Tiro Línea Favor de Costa Rica Estamos en tiempo adicional Cuidado Cuidado No cuenta la jugada De Armando Alonso Pero Con un poco de sufrimiento En esa jugada Definía Armando Alonso Pues la jugada no contaba Ahora sí Le ganamos a Costa Rica 4 a 0 Se acabó el partido Le ganamos a Costa Rica 4 por 0 Dos goles de Cosme Uno de Favón Y uno de Mending Bayadere Somos segundos Sobrepasamos a los Estados Unidos Por diferencia de goles Se recobró lo perdido Se recobró lo perdido Con una petateada Sobre Costa Rica Se van llorando los maes Ahí está Celso Borg La consolación Para el equipo de Costa Rica Que está llorando En el estadio olímpico